Grimaldi amenaza a Adriana en revelar todo si no lo ayuda, además le ofrece su antiguo trabajo. Teresa nerviosa felicita a Santos por la relación que tiene con Valentina. Valentina llega con Santos y le pide a Teresa que los deje solos. Norma le exige a Rutilio que le explique lo que pasó con Valentina, él la ignora. Rutilio amenaza a Clemente que si lo sigue provocando se irá de la casa. Llega Esteban y sorprende a Teresa. Esteban se encuentra con Bernarda, él le gustaría hablar con ella con calma. Genoveva se siente intimidada por Nani, pero ella le dice que no debería preocuparse que viene a trabajar también. Trejo trata de ayudar a Clemente, él le dice que todo es inútil. Esteban y Nani ayudarán a Teresa en hacer crecer la hacienda. La inspectora llega con las buenas noticias, e informa que la hacienda se encuentra en perfectas condiciones. Chris le pide a Genoveva salir para darle celos a su amiga del bar. Teresa le deja la mitad del dinero a Marco, él no acepta pero Teresa insiste, le cuenta lo que significa tener a su papá cerca. Regina culpa a Valentina por decirle a Clemente que se alejara de ella. El chacal interrumpe y comenta que el ganado necesita agua, Teresa les ofrece pasar por la hacienda para llegar al río, pero todo era un plan de Marco. Regina le dice a Valentina que es igual a su mamá. Norma contra Bernarda, Norma le revela la relación de sus hijos y quiere saber por qué Valentina estaba con Rutilio, Bernarda se sorprende y le pide a Norma que se vaya. Bernarda regaña a Santos y a Chris por no decirle lo de Clemente. Así terminó el capítulo 37 de Tierra de Esperanza.